A las 12 de este mediodía, pasó un minutito, lo quiero invitar a Pancho Olivera para que venga a hablar aquí y que me cuente por qué es tan caro volar en la República Argentina, vuelos domésticos que son bien caros. Entendí por lo que me decías al comienzo, que somos los más caros de toda la región, ¿no? Sí, esto es un trabajo muy interesante que hace la Bolsa de Comercio de Córdoba, que últimamente está haciendo trabajos interesantes. Sí, y lo que hace es comparar una unidad que se llama, que usa mucho la industria de la aviación, que es el dólar equivalente por milla recorrida, digamos, para tener una unidad. Entonces, llega a estas conclusiones. Mirá, Argentina es líder en el ranking de vuelos más caros. Volar desde Argentina es el doble más caro que en el resto de la región. Nuestros vuelos, tanto de cabotaje como internacionales, duplican a los de Ecuador y Colombia y triplican a los de Chile, Perú o Brasil. Es el segundo país con mayor peso de impuestos y las tasas. Este es un factor muy importante en la ecuación, que es 0,03 dólares por milla. Solo Perú supera a la Argentina en esto, que tiene un costo de 0,041 dólares por milla, sobre todo por el aeropuerto de Lima. Porque después, si vos comparás, por ejemplo, haces Lima-Cusco, que es una distancia equiparable a Córdoba, por ejemplo, desde acá, es más caro allá. Entonces, es más caro acá. Así que el gran peso se lo lleva el aeropuerto de Lima. Vamos a avanzar y te voy a mostrar la comparación que hace. Esto es interesante porque es dólar por milla, o sea, es una unidad indiscutible. Exactamente, para hacerlo equiparable. Esto es vuelos domésticos. Ah, qué bueno esto aparte. En azul tenés la tarifa aérea en dólares, o sea, en dólares por milla, y el otro es impuestos y tasas. El precio final lo tenés ahí en negro. Entonces, el más barato es Chile. Fíjate que tiene una tarifa razonable, pero además tampoco te cobra tanto en tasas. Entonces, el costo termina siendo ahí 0,085. No tiene mucho sentido el costo, sino el ranking, donde estamos ubicados. Mirá Brasil, es un poco más caro, es más barata la tasa, es un poco más cara la tarifa, entonces aparece en segundo lugar. Colombia te cobra más en el aeropuerto, menos la tarifa. Aparece tercera y lo que decíamos recién de Perú. Fíjate lo que te cobra de la tasa aeroportuaria. Y nosotros tenemos las dos cosas. Claro, nosotros tenemos la tarifa más cara. Acá es importante lo que decíamos de la competencia. Cuando vos no tenés competencia, tenés una tarifa más cara. No es el precio que querés. Exactamente. Aparte, hay que tener en cuenta que muchas aerolíneas dejaron o quitaron frecuencias, estoy hablando de las internacionales, o quitaron frecuencias o directamente no vienen más. Directamente no vienen. Recién ahora se está empezando a recuperar alguna frecuencia, ¿no? Claro, en tasas también estamos bastante altos. Vamos a la próxima. Porque, ¿cuál es el motivo? Esto es... Ah, este es el low cost. Mirá qué interesante. El low cost, nosotros somos un poco más competitivos, pero también tenemos una alta carga impositiva y de tasas. Entonces, podríamos estar mejor. Pero corregime si me equivoco. Hace un poco tiempo a Flybondi no le autorizaban la posibilidad de tener dólares para comprar una aeronave. Hace poquito, claro. Digo, cerraron el Palomar. Con lo cual esto debe influir acá. Claro. En el precio. En el precio. El más barato es Colombia, con esa aerolínea. Después tenés Chile, Argentina, Perú y Brasil. En esta no estamos tan mal, fíjate, ¿no? En el ranking. Y te recuerdo que se fue la TAM. Claro. Se fue directamente, ¿no? Entre otras. Yo me acuerdo, hace unos 20 años había muchas aerolíneas de cabotaje. Vamos a la próxima. A ver. Precios de pasaje. Estos son los internacionales. Esto es un disparate. Esto es impresionante. Y lo padecemos. Ahora te voy a mostrar qué es lo que pagamos y por qué esto es tan desproporcionado. Mirá lo que es, ¿no? Claro. Acá directamente somos líderes absolutos, ¿eh? Pagamos más de impuestos que de precios. Claro. Exactamente. Mirá. Es malo que pagar impuestos. Es buena esa, ¿eh? Es así, es así. Efectivamente. Si lo ves en un pasaje, está discriminado. El más barato sigue siendo Chile. Después Perú. Después Brasil. Fíjate que Brasil tiene poca tasa. Estaba viendo qué era el gris. El gris no me aparece. Es el costo total, me parece. Fíjate que el más bajo es la tasa aeroportuaria e impuestos de Brasil. Ecuador tenés bastante. Colombia un poco más. Colombia tenés bastante. Y lo nuestro directamente es un récord. O sea, pagás por milla 019 dólares. 019 centavos de dólar. Pero 144 de impuestos y tasas, ¿no? Claro. Es el único. Fíjate que... A ver. No, este también. Colombia también te paga más. Un poquitín más, un poquitín más, ¿no? Es más el costo del estadio y del aeropuerto. Vamos a la próxima porque acá te quiero detallar las causas. Vamos a compendiar cuáles son las causas por las cuales pagamos más. Falta de competencia, lo dijimos recién, y concentración del mercado. Obvio. Que es más o menos lo mismo. El año pasado, mirá esto, Aerolíneas Argentinas tuvo más de seis veces los vuelos de JetSmart, que es la segunda en el ranking. Más de seis veces. Está bien. Es mucho más grande, ¿no? Vamos a decirlo. Y Aerolíneas, sí es cierto que va a todos los puntos del país, no así JetSmart. Este año ya tuvo 4,6 veces más de vuelos que Flybondi. Vamos a la próxima. Claro, porque quiero aclarar que tanto JetSmart como Flybondi querrían volar más. No los autorizan. Exactamente. Sí, hay destinos que probablemente no. Ahora, mirá, mirá este, por ejemplo. ¿Por qué se encarece? Bueno, Aerolíneas, para cubrir el costo de viajar a destinos con poca demanda, puse el ejemplo de Formosa, debe trasladarlos al precio de destinos más demandados. Como Córdoba, por ejemplo. Se entiende. Esto es obvio, pero yo no sé si se justifica toda la ecuación. Claro. Bien. Vamos a la próxima. ¿Qué es lo que pagamos? Argentina es el segundo país con más impuestos y tasas sobre los vuelos de cabotaje, lo decíamos recién, después de Perú. ¿Qué pagamos? Tasa de seguridad de la aviación, tasa aeroportuaria, tasa de seguridad. Él me tiene la segunda seguridad, Olivera. ¿Cuánta seguridad me va a hacer pagar? La seguridad de la aviación, la seguridad del aeropuerto. Es así. IVA. Cargos provinciales. Aerolíneas cobra un fee por emitir vía web los pasajes. Es buenísimo. Pero va a hablar por teléfono con Aerolíneas. Pero va a intentar hablar por teléfono. No te atiende ni Cristo, obvio. Claro. Ahí está. Vamos al próximo porque, ah, en cambio, en cambio, en Perú y Colombia solamente pagás IVA, tasa aeroportuaria o de embarque. Nada más. En Chile y en Brasil directamente no te cobran impuestos, solo te cobran tasa aeroportuaria o de embarque. Vamos al internacional. Que es el más interesante. Para vuelos al extranjero es aún peor. Mirá todo lo que pagamos. Tasa de seguridad de la aviación, tasa aeroportuaria, tasa de seguridad, tasa de inmigración e impuesto al turismo, tasa al ticket. Pásalo, pasalo porque hay más. Impuesto país. Pero el país no es el mismo que la inmigración y el... No. Adelantos correspondientes al impuesto a las ganancias. Bueno, esto ya, si superan los 300 dólares los adelantos correspondientes al impuesto sobre los bienes personales. Bueno, ya acá estamos metiendo todo. En Chile y Brasil solo aplican una tasa relacionada con el uso del aeropuerto correspondiente. Esto es un trabajo de la Bolsa de Comercio de Córdoba que hizo algo que no debería ser tan difícil que es comparar, que es lo que hacemos cada vez que nos metemos para sacar un pasaje. Y aparte te digo, no es que son economías... Bueno, ahora tenés a Boric y en Brasil ahora tenés a Lula. No veo que hagan cambios ideológicos. No son extraterrestres. Eso es lo que está diciendo. Gracias. Te agradezco que lo resumí más fácil. Yo creo que esto resume todo, que es lo que nos llamaba la atención recién. Esto es tremendo. O sea, una persona que hace, que yo te digo porque Braulio acaba de viajar, Tel Aviv-Buenos Aires paga la mitad que lo que compras de Buenos Aires a Tel Aviv. Misma distancia, misma coso, la mitad literalmente. Ahí tenés la fuente, ¿no? American Airlines, Banco Central de la Argentina, Banco de Brasil, Banco Central de Chile y Banco de la República de Colombia. Excelente este informe. La verdad que es muy interesante. ¿Qué hago para que tenga su canal de YouTube? Pero digamos, ¿quiere que se lo haga yo? No sé si ya tengo un repartido que hacer. Por favor. Tenés que tener un canal de YouTube en serio. Muchísima gente me dice que le parece súper interesante lo que estás haciendo. Bueno, vamos a ver que... ¿Lo podés subir a las redes, aunque sea? Sí, sí, obvio. Sí, el canal lo sube también. Hay muchos... Pero usted haga el emprendimiento propio. Lo voy a hacer. Frank Olivera Ancó. Sería, como me contaba ayer, Santiago Kobadloff, que un editorial le ofreció editarlo en todo el mundo a cambio de que se sacara el Santiago. Y se pusiera un Jax Kobadloff. Y no lo hizo, obviamente. ¿Sabés cómo me cambio el nombre? ¿Te imaginas? Yo te hago un Frank Olivera. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ya está con nosotros Cristian Ritondo. Gracias por estar con nosotros. Cristian. No, gracias.